Buenas tardes a todas las gentes de la internetosfera y bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales en los que trataremos diversos temas relacionados con la lengua y con la biología. Yo soy Pero Amorrotu, soy uno de los administradores de la cuenta Etimos Directos que se dedica en diversas redes sociales a hacer divulgación respecto a temas filológicos y humanísticos, en especial la etimología. En esta conferencia trataremos sobre todo la cuestión de la filología y el estudio de la lengua en la antigüedad clásica. En una primera parte hablaremos sobre los orígenes de la filología en el mundo griego, posteriormente en una segunda sobre su repercusión en el mundo romano y cómo ello se trasplanta a la Edad Media y al Renacimiento. En primer lugar, conviene empezar por definir qué es lo que entendemos por filología. Tradicionalmente se conoce como filología a la ciencia que se encarga del estudio e interpretación de los textos, para dar una definición muy ortodoxa. Si somos un poco menos puntillosos y abarcamos un campo más amplio, la filología abarcaría todo aquello que se relaciona con el estudio de la lengua, pues la clasificación gramatical de las palabras, el estudio de la sintaxis de la frase, etc. Nosotros sobre todo nos centraremos primero en este primer aspecto de la filología, el estudio e interpretación de los textos, y ocasionalmente mencionaremos los avances que se dan durante la antigüedad en el resto de los campos de la lingüística, aunque brevemente, puesto que el limitado espacio de esta ponencia nos impide llegar a más. Respecto a los inicios de la filología, cabe decir que desde la antigüedad más remota, los seres humanos han mostrado un especial interés por los textos antiguos y su interpretación, y por ello podemos citar a uno de los primeros retazos de la filología como el llamado Papiro de Derbeni, uno de los manuscritos riegos más antiguos, del siglo V o IV a.C. ¿Qué es este papiro? ¿Y por qué es uno de los primeros exponentes de la filología antigua? Se trata de un papiro, descubierto en circunstancias excepcionales, formaba parte de una pira funeraria, pero en el momento de prenderse el papiro rodó a una esquina y se conservó medio chamuscado, pero todavía legible hoy en día. Y se trata de un poema órfico, como muchos oyentes ya sabrán. Los poemas órficos formaban parte de la religión órfica, una serie de creencias que los antiguos decían emanar de Orfeo, una figura mítica. Estos poemas, aunque hablaran de cuestiones mundanas, se creía que tenían una interpretación esotérica, es decir, una interpretación oculta, que un estudio detallado, un comentario, podía revelar. Y esto ocurre en el Papiro de Derbeni. El Papiro de Derbeni es un comentario de un experto, una especie de seguidor de la secta órfica, a un supuesto poema de Orfeo. Y el autor realiza una interpretación alegórica de las palabras de Orfeo. Orfeo aquí, o el supuesto Orfeo, nos habla de una teogonía de la generación del mundo y de cómo los dioses crearon la tierra y el cielo. Sin embargo, el comentarista órfico va mucho más allá y ve significados ocultos en cada una de las partes del texto. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el poema en un verso dado dice Se tragó el pene del cielo, está hablando de Zeus, que había eyaculado primero el éter. Ante este pasaje que nos puede parecer chocante, donde vemos un caso, una versión del mito de creación en el que uno de los protagonistas se traga el pene de Urano, de su padre, el comentarista dice No, no, esto no es literal. Dado que habla en forma enigmática sobre las cosas reales en toda la poesía, es necesario hablar de cada palabra. Usó esta palabra, es decir, pene, al ver que los hombres creen que la generación depende de los genitales y que sin genitales no hay generación, comparando así el sol a los genitales. Es decir, el comentarista dice Ojo, aquí no está hablando del pene, literal, está hablando del sol. Este individuo se tragó el sol. Con lo cual aquí vemos uno de los primeros ejemplos de comentario exegético, de comentario alegórico y por lo tanto ejercicio filológico de la antigüedad. Una de las figuras más importantes, yendo más adelante en nuestra exposición, para comprender el desarrollo de la filología en la antigüedad es Homero. Como muchos saben, Homero es una supuesta figura porque su historicidad se ha puesto mucho en duda e incluso su unicidad. Hay quienes dicen que los poemas homéricos son obra de varias personas, pero las dudas sobre su figura histórica y sobre la unicidad de su obra han hecho que la obra de Homero haya conocido muchas e innumerables variantes. A esto contribuye que Homero es la épica nacional de los griegos, es decir, los niños lo aprenden en la escuela, todos los griegos la conocen, la citan de memoria, porque no está por escrito, es una obra oral. Y ello da como resultado una serie de variantes innumerables que, unidos al lenguaje arcaico, se calcula que los poemas homéricos son del siglo VIII a.C. y a veces oscuro e ininteligible, los griegos muchas veces no pudieran entender bien lo que Homero estaba diciendo en sus poemas. Por ello, surge la necesidad de unificar las diversas variantes y de explicar lo que en estos poemas Homero dice. Y de ahí surgen los primeros editores, las primeras ediciones de textos críticos y las primeras interpretaciones alegóricas. Entre las ediciones más antiguas de Homero podemos citar la de Pisistrato en el siglo VI, que tradicionalmente se considera la primera de las ediciones completas de Homero por escrito. Esta edición que el dictador Ateniense Pisistrato mandó a escribir en el siglo VI a.C. Dentro de los intérpretes de Homero podemos citar a Teágenes de Regio. Teágenes de Regio era un filósofo presoquerático que ya estaba imbuido en el ethos racionalista que se alejaba del mito de su época y él quería responder a los filósofos jónicos que criticaban a Homero, ¿no? Ya desde la antigüedad los filósofos criticaban a Homero por su impiedad. Y es que Homero en sus obras, en su épica da una visión muy humana de los dioses, ¿no? Los dioses pelean, tienen pendencias, hacen cosas que en un ser humano se considerarían impías por parte de los griegos. Con lo cual Teágenes se ve obligado a dar una especie de interpretación alegórica de Homero para salvar un poco la imagen de esa épica. Así, por ejemplo, Teágenes afirma que en el canto número 20 de la Ilíada, donde los dioses bajan a pelearse junto a griegos y troyanos, Homero en realidad no está narrando una batalla literal entre dioses, sino simbolizando la lucha de elementos entre fuego y aire, entre agua y tierra, etc. Entonces, aquí vemos como Teágenes para justificar estas impiedades de Homero da una primera interpretación alegórica citando los elementos vitales. Este interés por Homero tiene una continuación muy prominente con el movimiento sofista. ¿Quiénes son los sofistas? Los sofistas eran una especie de sabios, de profesores ambulantes que en la Grecia antigua iban de ciudad en ciudad enseñando el arte de hablar, el arte de la retórica a los ciudadanos. Ya que tenían un interés especial por el habla, por el arte de la oratoria, los sofistas se interesaron grandemente por la lengua, por la clasificación de las palabras y por los usos y figuras retóricas como metáforas, etc. Son estos primeros sofistas como Gorgias, Hippias, Empédocles quienes nos legan las primeras clasificaciones de palabras y un gran interés aumentado por Homero y los libros con los sofistas, los comentarios sobre Homero, las glosas sobre las palabras encontradas en Homero, definiciones sobre los arcaísmos que usaba, es decir, los primeros diccionarios salen a la luz y con ellos crece el interés por las bibliotecas y por el tráfico de libros. Fruto de este interés creciente por la filología, la retórica, la literatura y Homero, uno de los grandes filósofos de la antigüedad, el gran sabio Aristóteles, uno de los mejores filósofos antiguos, junto con Platón, fue el primer filósofo en dotar a la literatura y a la filología de un entramado teórico sólido que después tomarían sus discípulos y que él tomó a su vez en cierta manera de los sofistas, de ese interés que habían creado los sofistas y da una autonomía al saber filológico, ¿no? En sus obras como La poética y la retórica Aristóteles define el lenguaje literario y nos habla de la importancia de investigarlo y de fijar los textos y es precisamente en el contexto del siglo IV antes de Cristo, IV-III antes de Cristo, que un discípulo de un discípulo de Aristóteles, Demetrio Falereo, discípulo de Teofrasto, heredero de Aristóteles, en su liceo, crea una institución clave para la filología antigua, el museo, el Museion, la casa de las musas de Alejandría, donde se albergaba entre otras la famosa biblioteca de Alejandría. Cuando Demetrio llega a Alejandría buscando refugio político, reina ahí Ptolomeo II, el descendiente de aquel Ptolomeo que hubiera creado el reino helenístico de Egipto y que quería erigirse en protector de las letras, puesto que ello le traería un inmenso prestigio en un mundo helenístico donde el saber cultural se valoraba enormemente. Y con ayuda de este soberano Demetrio creó la gran biblioteca de Alejandría que sin embargo no despega hasta que un tiempo después el gran Alejandrino Cenódoto de Éfeso también seguidor de la escuela aristotélica organiza por primera vez la gran biblioteca creando así las primeras pautas de la ciencia de la biblioteconomía o del manejo de la biblioteca ¿no? Cenódoto de Éfeso ordenó los papiros puesto que aunque hemos hablado de libros en la antigüedad todavía se manejaban papiros rollos que se leían de esta manera por temas en cada sala se creaba un tema y en cada tema los autores se ordenaban alfabéticamente es decir algo que nos recuerda ya nuestra actual organización bibliotecaria por sorprendente que parezca Cenódoto también fue continuador de ese interés increíble por Homero que es el hilo continuador de la filología antigua y glosó a Homero es decir trató de explicar palabras de sentido oscuro que el poeta empleaba aunque no llegó a editarlo el objetivo final de los estudios alejandrinos siempre fue la edición de textos el comentario crítico y la edición de textos y Cenódoto no llegó a crear la edición canónica que estará reservada a su heredero como ahora veremos uno de los sucesores de Cenódoto fue Aristófanes de Bizancio originario como su propio nombre indica de la ciudad de Lelesponto Aristófanes es especialmente importante porque es el creador de la moderna ortografía bueno de la moderna ortografía que el griego conservó hasta hace poco más de 40 años hasta entonces el griego se escribía en mayúsculas y a texto corrido es decir aquello para hoy en día para nosotros hubiera sido ininteligible sin embargo Aristófanes crea una serie de signos los famosos acentos el acento grave el acento agudo el acento circunflejo y los espíritus para indicar y guiar la pronunciación así como es el primero en separar las palabras y los versos hasta entonces las obras de Homero no se separaban por versos pero Aristófanes fue el primero en hacerlo es también el primero en establecer un sistema de signos de puntuación de mayor a menor la coma el punto bajo y el punto alto que separaban periodos de longitud creciente el último de los alejandrinos es Aristarco de Samotracia llamado Gramaticótatos el más gramático el más sabio de todos por otra parte hemos de decir que Aristarco es un adjetivo en castellano y que se aplica a los críticos muy severos como veremos a continuación y como podrán ver nuestros oyentes si consultan la red Aristarco realizó diversos comentarios hipomnémata de Homero y ediciones en griego llamadas ecdosis estas ediciones fueron las canónicas durante mucho tiempo y desplazaron al resto de ediciones con tal de que hoy en día se dice que si nosotros los filólogos modernos tratáramos de reconstruir la edición original de una obra si esta obra pasó por las manos de los alejandrinos lo único que podríamos hacer sería establecer la edición de los alejandrinos pues tan popular fue que desplazó al resto y con Aristarco de Samotracia que se ve obligado a exiliarse debido a presiones políticas se extingue en cierta manera la escuela de Alejandría aunque su saber pasa a Roma como veremos en la segunda parte de esta conferencia ahora pasaremos a tratar en la segunda parte de nuestra ponencia las vicisitudes filológicas de los romanos los romanos que gustaban de llamarse pueblo rudo y viril solían contar que las disciplinas literarias y humanísticas habían llegado a Roma de la mano de los griegos pueblo más culto y refinado en la mente de los romanos no nos es de extrañar pues que los mismos romanos contaran que allá por el 168 antes de cristo crates de malos un filósofo y retórico de pérragamo al servicio del rey de aquella ciudad hubiera llegado como embajador a la ciudad y que mediante una serie de conferencias hubiera sido él el que habría transmitido el arte filológico a los romanos sin embargo esto es seguramente una construcción historiográfica un mito pues cosas parecidas podemos escuchar del surgimiento de diversas artes y disciplinas en Roma incluyendo la poesía el teatro y diversos géneros literarios lo cierto es que ya en el siglo segundo y tercero antes de cristo encontramos retóricos en Roma y también gramáticos los gramáticos tal y como nos cuenta su etonio en su de rectores y gramáticos de rectoribus et gramaticis una obra que cuenta las vidas de este tipo de intelectuales se encargaban sobre todo de enseñar un latín correcto a los hijos de las clases acomodadas es decir eran maestros pedagogos que en el ejercicio de sus funciones acababan por investigar y teorizar sobre la lengua sin embargo esta preocupación por el latín correcto es la que impera durante la mayor parte de la historia filológica temprana de Roma los romanos siempre quisieron encontrar una lengua correcta un latín puro que les permitiera expresarse con claridad y corrección pero ¿qué es este latín correcto este latín puro los latinos tampoco se ponían de acuerdo había diversas teorías diversas corrientes sobre lo que era el latín puro corrientes filológicas que podemos distinguir en dos los analogistas por un lado y los anomalistas por el otro ¿qué queremos decir con esto? los analogistas creían que la lengua latina tenía que regirse por la analogía es decir la simpleza y la regularidad la simpleza y la regularidad suponían que muchos arcaísmos muchas formas antiguas que no se ajustaban ya al paradigma tenían que ser eliminados del habla así como sinónimos innecesarios el mayor exponente de esta forma clásica del latín es Julio César el famoso general y autor de los comentarios a la guerra de las galias y a la guerra civil quien aparte de sus famosos comentarios también escribió una obra hoy perdida llamada precisamente sobre la analogía donde desarrollaba estos principios y que conocemos de segunda mano la otra corriente la anomalista postulaba que lo importante no era la ratio la regularidad la analogía como decían los analogistas sino la consuetudo es decir la tradición la costumbre era importante conservar las formas arcaicas pues representaban la forma de hablar de esos ancestros que pervivía en el latín de la época estas posturas podemos encontrarlas por ejemplo en autores como Salustio seguidor del arcaico Catón que gustaba de imprimir formas arcaicas en sus obras o en cierta parte Cicerón el gran orador y retórico Cicerón también es importante porque con él surge en Roma y se consolida la figura del gramático retórico Cicerón como gran orador también trabajó la lengua y las categorías gramaticales la teoría filológica y lo juntó indeleblemente con la oratoria con la retórica cosa que se consolidaría posteriormente con su gran admirador Quintiliano que escribió las instituciones oratoria unas obras también importantes no sólo para la retórica sino para la filología esta filología temprana desemboca en la gran obra del polímata e investigador Marco Terencio Barrón una de las figuras intelectuales más importantes del siglo I antes de Cristo y que escribió entre otras obras su gran de lingua latina un compendio en diversos libros sobre el saber filológico de los romanos donde destacan por una parte el gran trabajo en la sistematización de la declinación de las categorías gramaticales aplicadas a la lengua latina y por otro lado el estudio de la etimología los romanos eran muy afectos a la etimología les gustaba emplear figuras etimológicas en sus obras discursos etcétera amor ex quo amicitia nominata est que en la que Cicerón afirma diciendo que el amor recibe el nombre de la amistad que estas palabras están etimológicamente emparecadas lo cual es cierto esto nos da una idea de como a los romanos si les interesaba el lenguaje e investigaban activamente sobre ello sin embargo tenemos que esperar hasta el siglo primero antes de Cristo cuando los saberes alejandrinos hacen entrada en Roma para que podamos hablar de una arte filológica ya una arte gramática asentada y separada esto ocurre de la mano del alejandrino Didimo de Alejandría Didimo de Alejandría fue uno de los últimos grandes sabios alejandrinos pero no presentó él ideas originales simplemente se dedicó a recopilar a sistematizar la obra de sus antecesores y no nos es de extrañar que escribiera más de cuatro mil obras una cantidad ingente para la época y que le valió el su renombre de El Olvidadizo y es que según decían escribía tanto que en un libro defendía un punto de vista y en otro podía defender algo completamente contrario sin embargo este Didimo se trasladó a Roma ya durante el reinado de Augusto y sus enseñanzas dieron un nuevo impulso al arte de los gramáticos que ya en el imperio tardío se asentó y se sistematizó mediante grandes figuras que formaron el canon del occidente medieval y también del oriente durante la mayor parte de la edad media los dos grandes gramáticos tardíos tardoimperiales que supusieron el punto de partida de los saberes filológicos durante gran parte de la edad media hasta el redescubrimiento de los alejandrinos por parte de los renacentistas es decir la renovación del arte filológica viene de la mano de unos filólogos todavía más antiguos que estos una vez se redescubren en el renacimiento estos dos grandes gramáticos son Heliodonato y Cristiano ¿quiénes son estas dos personas? Heliodonato fue uno de los mayores gramáticos del imperio romano vivió en el siglo IV y escribió el Ars Grammatica una obra que trataba diversas cuestiones como la fonética la métrica la estilística la crítica literaria o la gramática en sí que fue la base para la mayoría de los alumnos que estudiaron durante la edad media en las diversas escuelas monacales eclesiales y laicas hasta el redescubrimiento del propio Aristóteles ya en la baja edad media sus comentarios autores como Terencio y Avigilio también mantuvieron su vigencia durante gran parte del medievo Cristiano por su parte es ya del siglo V VI un gramático más tardío y escribió las instituciones gramáticae una exposición organizada y sistemática de lo que sería la gramática de la lengua latina pero basándose en conceptos grandemente griegos de que habían trabajado ya los alejandrinos las obras de estos dos autores se prolongaron en el tiempo con el sistema de puntuación y las ortografías que llevaban asociadas sin embargo no podemos dejar de cerrar esta ponencia sin hablar del gran referente del gran referente intelectual del medievo occidental y este es San Isidoro de Sevilla o San Isidoro de Hispalis quien vivió en la Hispania del siglo VI y que escribió una obra importantísima para entender los saberes humanísticos durante la Edad Media y cuya lectura recomendamos con fervor que son las etimologías que su nombre no nos lleve a engaño San Isidoro no trata únicamente de etimologías lingüísticas propiamente dichas sino del origen de toda una serie de saberes es decir San Isidoro fue un polimata de toda una serie de saberes que se perpetuaron durante la Edad Media a través de este libro de San Isidoro de Sevilla ¿cuál es la cuestión? que San Isidoro a menudo estaba equivocado San Isidoro era un eclesiástico sí un hombre de letras bien formado pero que muchas veces no tenía idea de lo que hablaba y por ello muchas veces da etimologías erróneas como cuando dice que África puede venir del latín Apricus porque ahí los habitantes buscan el abrigo de cuevas frente al calor hoy en día sabemos que África tiene que ver con el nombre de Afer los nativos que ahí vivían y que sí que tenía que ver con cuevas pero no con el abrigo que proporcionaba con lo cual si quieren saber algo más de la serie de garrafales etimologías que proponía San Isidoro que no siempre se equivocaba pero que cuando lo hacía resultaba en graciosos equívocos no duden en preguntarnoslo en la ronda de preguntas que seguirá a este ciclo de conferencias y con esto hemos llegado al fin de este somero repaso a la filología en la antigüedad por el límite de tiempo que tenemos no hemos podido desarrollar todo lo que nos gustaría pero esperamos que despierte el interés de nuestros oyentes y videntes y que esta charla sea el puente para mayores investigaciones y mayores saberes tendrán la bibliografía empleada en la descripción del vídeo con lo cual no duden en consultarla o en preguntarnos si ha surgido alguna duda tengan buen día y esperemos que su periplo por las humanidades sea largo y fructífero salve